Hola, soy Elsa Ruiz y esto es Los In Transition Express, segunda temporada. Como estamos a principios de año, quiero hacer un repaso rapidito por las fechas importantes para el colectivo LGTBQ+, durante el año. Porque todavía hay gente que se piensa que solo tenemos el orgullo y ya está. Si conoces a alguien así, le mandas este vídeo. 19 de febrero, día contra la LGTB-fobia en el deporte. 8 de marzo, día internacional de la mujer. ¿Pero este es LGTBQ+,? Pues claro, porque hay mujeres LBT. Y sobre todo, las mujeres trans también formamos parte porque somos mujeres. 31 de marzo, día mundial de la visibilidad trans. 1 de abril, día del libro de temática LGTBQ+. 26 de abril, día mundial de la visibilidad lésbica. 17 de mayo, día internacional contra la LGTB-fobia. 28 de junio, el orgullo LGTBQ+. 14 de julio, día de la visibilidad no binaria. 16 de julio, día internacional del drag. Que a ver, que no hace falta ser LGTBQ+, para hacer drag. Pero por el momento, la mayoría de gente que hace drag, pues es LGTBQ+. 23 de septiembre, día internacional de la bisexualidad. 11 de octubre, coming out day o día de salir del armario. Que no es que tengáis que salir del armario este día, pero es para conmemorar y luchar porque cada vez sea menos complicado salir del armario. Antepenúltimo, sábado de octubre, día de la despatologización trans. 20 de noviembre, día internacional de la memoria trans. Lo del 20 de noviembre, esto, pasárselo a alguien que, por lo que sea, el 20N, celebre otra cosa. Y me habré dejado muchísimas fechas importantes para el colectivo. Y os pido perdón por eso, porque esto no es un calendario oficial e intento aprender. Así que si me hicierais el favor de fecha que se me haya olvidado, dejádmela en comentarios para que yo la aprenda y la pueda incluir en otros vídeos, pues mejor. Y a mi gente LGTBQ+, aprovechad de usar estas fechas cuando sean importantes para vosotres y que os regalen algo como si fueran cumpleaños. ¡Gracias!